Hola amigos, buenas noches, son las 7 y 24 minutos del 10 de diciembre de 2024, estamos a martes y como ya sabéis, todos los que seguís este canal, cuando estamos en este set de grabación es que acabamos de hacer gimnasia de fortalecimiento casera, que os dejo aquí arriba, os dejo aquí arriba el vídeo que hicimos donde están todos los ejercicios que acabamos de hacer ahora dos veces, los hemos hecho todos dos veces y esto queda claro, no es gimnasia de fortalecimiento dura, es gimnasia de fortalecimiento casera suave y esto es la primera enseñanza de este vídeo y es una enseñanza muy importante porque no hace ni dos semanas que corrimos el maratón de Valencia, hace pues 10 días, lo corrimos el día 1 y estamos a 10, sería de bobos ponerse a hacer gimnasia de fortalecimiento dura y romperse los músculos que aún no están completamente recuperados, ni sellados, ni curados, ni como queráis ponerle el nombre, ¿no? cuando has corrido un maratón, hay que volver poco a poco y esta es la gran enseñanza de este vídeo, no sólo de la gimnasia, sino de todo, lo que hicimos ayer, lo que hicimos el fin de semana, estamos volviendo progresivamente, no... ni vamos a ponernos a hacer gimnasia dura, ni vamos a ponernos a hacer 30 km, ni vamos a ponernos a hacer 10 series de 1000, ni vamos a ponernos a hacer entrenamientos mucho más rápido que el ritmo que tenemos de 10k, pero primero vamos a beber la proteína, que buena esta, vale, me va, chocolate, me encanta, bueno, básicamente lo que yo quiero explicar en este vídeo, que no va a ser muy largo porque dentro dentro de un rato va a jugar en Madrid contra la Atalanta, se la juega en la Champions, como pierda, como pierda están... jota, como pierda están jota, pero bueno, yo espero que en los días grandes salgan los grandes jugadores, siempre he dicho esto, en las plazas de toro de primera, de primera, tienen que estar los mejores toreros, entonces esperemos que esta noche salga Mbappé y demuestre, demuestre. Dicho esto, que tenía que decirlo, porque enseña que se acaba el vídeo, nos vamos a hacer la cena y a ver el fútbol, decir pues lo que acabamos de hacer hoy, que es esta gimnasia de fortalecimiento casera que, como ya os he dicho, tiene muchas variantes, puede ser dura, puede ser suave, puede ser de tonificación, la semana de la competición, todo depende del momento de la temporada y todo depende del objetivo. Entonces, ahora, en esta semana en concreto, que es la primera semana de la pretemporada, es un poco como la vuelta a arrancar, a que todo vaya un poco a volviendo a los entrenamientos, vuelvo a repetir, no seamos bobos de querer tirar aquí en sentadilla, pues, más de una plaquita de 5 kilos a cada lado, porque sería un poco absurdo, ¿no?, romperte los músculos a 10 días de haber corrido una maratón, no tiene ningún sentido. Tenemos aquí una astucita puesta para estar calentitos, también es enseñanza, después de hacer la gimnasia, nos hemos abrigado a tope, nos hemos puesto el chándal más gordo que tenemos, nos hemos puesto bajo una térmica, un forro polar, la chaquetilla esta de plumas, el gorro, bueno, bien abrigados, y aquí la astucita para grabar este vídeo, y luego nos duchamos, nos hacemos la cena y a ver el fútbol. Pero siempre queremos transmitir todos los días, aunque sea en un vídeo aquí, en este set de grabación, un vídeo que tenga algo de enseñanza, y la enseñanza es que no sólo, no sólo, en lo que son los entrenamientos de correr, de cardio, tenemos que ser, dijéramos, precavidos, después de haber corrido un maratón, y no machacarnos ni el cardio, ni los ritmos, ni los kilómetros, sino que tampoco podemos machacarnos en el gimnasio, tampoco podemos, porque hemos hecho dos horas y... hemos hecho dos horas hoy y 26 minutos, ¿vale? Porque le hemos metido tres sesiones de abdominales, o sea, tres vueltas a los abdominales y a los lumbares y a los glúteos, esto sí, esto sí, el core, que dicen los modernos, sí que le hemos trabajado a tope, pero lo que son cuádriceps, isquios, gemelos, la parte superior, pues le hemos dado dos vueltas a todos los ejercicios, tirando poco peso y un poco buscando, buscando la construcción, ¿eh? Buscando la construcción, sería la segunda enseñanza de este vídeo, que como siempre digo yo, esto de la construcción y la destrucción, es que cuando estemos bien recuperados ya del maratón dentro de un par de semanas, entonces empezaremos a destruir, ¿qué significará esto destruir? Empezaremos a tirar más peso, a tirar más peso para picar en la mina y romper y ir para dentro, porque si no rompemos no podemos ir para dentro, pero si no rompemos no podemos mejorar la forma, pero ahora no estamos, dijéramos, mejorando la forma, estamos como reconstruyéndonos después del maratón, estamos recuperando el cuerpo y los entrenamientos y las sensaciones y todo tiene que ir progresivamente, no puede ser de un día para otro. Que como ya he dicho y dije ayer, o al otro día, no sé qué día lo dije, la cabeza y el espíritu, si las cosas han salido bien, ya quiere volver porque está bien, y si las cosas han salido mal, en el maratón me refiero, ya quiere volver porque quiere la venganza o quiere la revancha o quiere volver a demostrar que esto ha sido como un día malo, ¿no? Entonces, sea cual sea las dos situaciones que tenga el corredor, ninguna de las dos situaciones te llevan a buen puerto, porque yo lo he vivido, las dos situaciones, y en este canal se ha visto, se ha visto que durante tres años, haciendo esta gimnasia que hacemos de fortalecimiento casera, algunos dijeron para viejos, algunos dijeron para viejos, con esta gimnasia hemos estado tres años entrenando aquí, haciendo vídeos todos los días, el próximo viernes hará tres años, el viernes 13, y con esta gimnasia no nos hemos lesionado ni un solo día, no hemos perdido ni un solo día de entrenamiento por lesión, ¿vale? No hemos perdido ni un solo día de entrenamiento por lesión, pero cuando salió la carrera de la Peñagolosa Trials, que nos salió tan bien, ¿os acordáis? Quisimos volver demasiado rápido, a la semana ya estábamos entrenando rodajes largos por la zona esta de en Vallada para preparar el campeonato autonómico de carreras de montaña, que se hizo ahí en Vallada, y esto fue un error, esto fue un error mío, por, como habían salido la Peñagolosa Trials, a mí también, yo estaba bien muscularmente, pero no estaba recuperado, y tuve unos pequeños dolores en la rodilla por esto, no me hicieron perder días de entrenamiento, pero sí, como que saltó una señal de alarma, una lucecilla roja se encendió en el salpicadero del Clio, ¿vale? Diciendo, tranquilo, tranquilo, que como intentes volver demasiado rápido, te voy a enviar un dolor a la rodilla, esto es una enseñanza, que, como ya he dicho, ni hasta el corredor más experimentado, está vacunado contra esto, de que, si las cosas salen bien, ya quieres volver, porque te crees inmortal, te crees indestructible, y todo va bien, es como un Formula 1, que va a 300 kilómetros por hora, y le dicen, para, para, que tienes que entrar en el box, no, no, no voy a entrar en el box, yo quiero seguir a 300 kilómetros por hora, porque estoy ganando todos los grandes premios, a mí no me hagáis parar en el box, para, para en el box, que te vas a romper, para en el box, no, 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 yo no paro, y al final, boom, se rompe, pues esto es un poco igual, cuando las cosas van bien, hay que saber frenarse, por lo tanto, si la maratón ha salido de categoría, tranquilo, asimila, asimila la maratón, no quieras volver, a los 10 días, a empezar a meter caña, y si las cosas han salido mal, como muchas veces salen mal, pues, lo mismo, no quieras volver ya, a demostrar, que solo fue un mal día, no quieras volver ya, a ponerte otra vez, al máximo nivel, para volver a, tener la remancha, o la venganza, o lo que sea, como quieras llamarlo, contra ti mismo, evidentemente, eh, tranquilo, deja que todo se recupere, y, guarda esa energía que tienes, de, la rabia, guárdala, para dentro de un par de semanas, no la empieces a meter ahora, porque si la metes ahora, es muy fácil romperse, vale, entonces, esto es la gran enseñanza, de este vídeo, esta es la gran enseñanza, de este vídeo, que, no queramos, volver, demasiado pronto, no solo, a los entrenamientos, de correr, y de bicicleta, y, de cardio, sino también, a los entrenamientos, de gimnasio, no queramos, empezar, a meternos, caña, demasiado pronto, porque si no, el riesgo de romperse, en los dos semanas siguientes, o tres semanas siguientes, del maratón, es altísimo, porque de repente, te recuperas, más o menos, y tu mente, y tu espíritu, quieren guerra, pero, por dentro, aún no está todo sellado, y enseguida, cuando empiezas a enroscar, crack, se rompe, lo he visto, con mis ojos, y lo he vivido yo, también, personalmente, entonces, mi gran enseñanza, de este vídeo, es que, hoy, y, esta semana, y la semana que viene, acabamos de comenzar, acabamos de comenzar, la pretemporada, ayer, esto es pretemporada, esto es volver a empezar, la gran enseñanza, es que, hay que ir, poco a poco, no hay que forzar, la vuelta, hay que ir despacio, en los entrenamientos, de correr, y en los entrenamientos, de gimnasio, también, estamos, reconstruyendo, gimnasia, el título de este vídeo, será, gimnasia de reconstrucción, estamos haciendo, entrenamiento, de reconstrucción, estamos queriendo, volver a recuperar, el ritmo, en 10k, que es lo que hicimos, ayer, estamos volviendo, a recuperar, la fuerza, pero no se puede, recuperar, metiendo, ahí, en las sentadillas, 40 kilos, no, no se puede, recuperar así, así lo que haces, es romperte, uno se recupera, progresando, poco a poco, empezando, por 20 kilitos, bueno, mejor dicho, número sospechoso, spam, ¿eh? Número sospechoso, spam, spam, que les den, a números sospechosos, spam, seguramente será, propaganda de los bancos, de, las, esto de la luz, o del teléfono, o de mil historias, siempre están igual, siempre están igual, en fin, sigamos, lo dicho, que, como metáfora, de toda la gimnasia, y de todo, siempre pongo las sentadillas, ¿no? no se puede reconstruir, si, te metes ahí, 50 kilos, porque ahí lo que haces, es destruir, se reconstruye, con 5 y 5, 10, y la barrita 10 más, pues 20 kilitos, con 20 kilitos, de sentadilla, ahí 20 repeticiones, 2 veces, exactamente, no 3, 2, la semana que viene, haremos 3 ya, o el sábado por la tarde, ya veremos, eh, hacemos más gimnasia, de fortalecimiento, el sábado por la tarde, si hacemos 2 días a la semana, de gimnasia, y con esto estamos, reconstruyendo, reconstruyendo, que es lo que estamos haciendo, y que es la enseñanza, de este vídeo, que, la gimnasia, está de categoría, gracias a la gimnasia, en 3 años, no nos hemos lesionado, no hemos perdido, ni un día de entrenamiento, por lo tanto, bueno, tan para viejos, no será esta gimnasia, me vamos, pero no solo es la gimnasia, la gimnasia está muy bien, es, como haces la gimnasia, eh, porque esta gimnasia, de fortalecimiento casera, se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer dura, se puede hacer suave, como lo hemos hecho hoy, se puede hacer semidura, se puede hacer de tonificación, semana de competición, bueno, tiene diferentes variantes, no siempre es la misma gimnasia, yo creo que queda claro, entonces, la enseñanza, semana, de reconstrucción, primera semana, de la pretemporada, estamos de categoría, pero, por dentro, aún, estamos un poco quebrados, aunque no se vea, aunque la cabeza quiera, boom, aunque el espíritu quiera, boom, no hagamos boom, porque se hace boom, boom, como esto aún no está sellado, puede hacer crack, y si hace crack, pues a lo mejor, pierdes un mes de entrenamiento, o dos, y la experiencia, es, la madre de todas las ciencias, sin experiencia, no vas a ningún lado, y esto, es lo más importante, no lesionarse, el primer mandamiento, lo sabemos, y esta gimnasia, que hemos hecho hoy, es para reconstruir, y para no lesionarnos, y ya vendrán, gimnasias, para, hacer más fuerza, y para, mejorar la fuerza, ¿vale? esto es importante, aunque, la estamos mejorando, aunque solo sea, un poquito, la estamos mejorando, o por lo menos, manteniendo, pero, no es momento, de destruir, es momento, de, reconstruir, reconstruir, es construir, sobre lo que ya estaba construido, pero, que destruimos, el día del maratón, y, que, queremos volver, a recuperar, en las próximas semanas, sin prisa, sin prisa, porque un edificio, no puede hacerse, en dos días, se ha de hacer, poco a poco, desde abajo, es fonamens, que viene en Valencia, ni a que fer es fonamens, entonces, es fonamens, es lo más importante, es lo más importante, y es lo que estamos haciendo ahora, en la primera semana, de, la, pretemporada, estamos, alisando, el terreno, dejándolo, llano, para que el edificio, crezca recto, eh, si, si el edificio, crece tuerto, si empiezas a meter caña, ahora, a principio de temporada, de pretemporada, el edificio, te va a salir doblado, eh, y cuando sale doblado, y empiezas a meter para arriba, ¿qué hace? ¡Bum! Se va a cerrar la mano del edificio, porque lo has hecho mal desde abajo, porque no has, respetado, los tiempos, te has metido, como metieron ahí, en los años 70, el, 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 el cemento este, que tenía luminosis, eh, el cemento este rápido, ¿cómo se llamaba, aquello? No me acuerdo, era un cemento, que fraguaba enseguida, y que rápidamente, se hacía en los edificios, pero luego, se quebraba, se quebraba, el cemento este, era como serril, bueno, pues esto, esta metáfora del, del cemento este, que se utilizó en los años 70, aquí en España, eh, nos sirve como metáfora, ¿vale? de, 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 hay que hacer, esfonamens, eh, hay que hacerlos, bien, y a partir de ahí, empezar a construir, y, sin prisas, sin prisas, la catedral de Burgos, no se hizo en dos días, ni el escorial tampoco, todas las cosas, que se han hecho rápido, pram, se han caído pronto, para algo sea, para que algo sea duradero, se ha de hacer poco a poco, yo ya sé que esto no va con los tiempos, que corren hoy en día, pero a mí me da igual, yo, prefiero ir, despacio, vísteme despacio, que tengo prisa, que dice el refran, eh, y el refranero, nunca se equivoca, son años, de, enseñanzas, para llegar a hacer, el refranero, español, bueno, dicho esto, que tenía que decirlo, vamos a contestar una preguntita, que viene a colación, de lo que acabamos de hacer ahora, me dice, vamos a ponernos las gafas, porque si no, no es que no lo veo, me dice, Laura Lemus, hola Mascarei, una pregunta, ¿qué tenis usas, al hacer las pesas, o gimnasia, disculpa, quizá, si lo has dicho ya, bueno Laura, tenis, supongo que se refiere a las zapatillas, en Sudamérica, llaman tenis, a las zapatillas, de correr, eso está bien, aquí, se llaman zapatillas, pero bueno, Laura, me hace una pregunta buena, que no sé si haber respondido, en otros vídeos y tal, pero, vamos a responder a Laura, rápidamente, la verdad es que, cada día que hago gimnasia, me pongo unas zapatillas diferentes, me suelo poner, me suelo poner, hoy nos hemos puesto, las, Mizuno, y Togami, esto, son zapatillas del año, dos mil, trece, no, dos mil catorce, dos mil catorce, dos mil quince, sí, estas zapatillas, las llevaba, Gómez, Noia, estaba patrocinado por Mizuno, y, bajaba de, bajaba de treinta, en diez mil, en, en un triatlón, eh, no, no, solo en diez mil, sino en un triatlón, con estas zapatillas, después de haber corrido un, el tramo de, natación, de ciclismo, y se suponía, las zapatillas estas, y bajaba de treinta, en diez mil, con la, Asitogami, de Mizuno, allá por los años, dos mil quince, sí, son estas zapatillas, entonces, dos mil quince, dos mil dieciséis, me pongo estas zapatillas, porque, son zapatillas, con una suela muy fina, son zapatillas, muy flexibles, y son zapatillas, eh, que el pie, está, como muy, en el suelo, y, todos los ejercicios, que hago con la planta del pie, pues, sale que la planta del pie, trabaja, vale, todas las zapatillas, que me pongo, para hacer, gimnasia, de fortalecimiento, siempre son, voladoras, antiguas, como la, no sé, la New Balance, 1400, o la, Nike Street, o, no sé, que otra zapatilla, por ahí tengo, que me pongo a veces, la de montaña, de Kilian Jornet, la que se ponía, Kilian, esta, la, la Sense, la Sense, la Sense, la Sense Salab 4, de Salomon, vale, bueno, al final son zapatillas, con una suela muy fina, y, eh, con poco drop, drop de 6, o por ahí, 7, 4, dependiendo, y, eh, muy flexibles, muy doblables, y que trabaje el pie, por esto me pongo este tipo de zapatillas, que son ligeras, y tal, y también, pues, un poco también por la parte espiritual, que también es importante, porque estás aquí haciendo gimnasia, tres horas, bueno, hoy dos horas 26, y también necesitas un poco de motivación, estoy aquí solo, me pongo la musiquilla de los años 90, pero, no solo eso, también llevar las zapatillas con las que has ganado carreras, como estas zapatillas, con las que hemos ganado muchas carreras populares, igual que las New Balance, igual que las Nike, estas, las Street, pues, son zapatillas, que me las pongo, y me traen recuerdos, de esos años en los que corríamos, carreras populares, de 7, 8, 10 kilómetros, y las ganábamos, y, y, bueno, pues, esto te da motivación para volver a correr un 10K lo más rápido posible, y volver a correr estas carreras, que, bueno, han sido un poco las carreras que yo más he ganado, dijéramos, yo he sido corredor popular, y, y lo que dijéramos ha sido mi, mi especialidad, dijéramos, eran este tipo de carreras, carreras de 8 kilómetros, de 7, de 10, de 6, la Salsivestria y Chattiva, que la hemos ganado 3 veces, carreras de 4 kilómetros, bueno, he sido lo que yo siempre he entrenado, ha sido, si tuviese que hacer un, un balance, de, de lo que ha sido mi trayectoria como corredor, pues, podría ser que un 70% he sido corredor de carreras populares, y luego ya un 30% sería para las maratones, y las medias maratones, pero yo, lo que más he corrido han sido carreras populares, y, y bueno, pues, estas zapatillas que me pongo para hacer la gimnasia de fortalecimiento, pues, me traen buenos recuerdos, y no solo me las pongo por esto, de que para mí, para mí, para la gimnasia que yo hago, nunca me pondría una zapatilla con una suela gorda, nunca me pondría una zapatilla rígida, nunca me pondría una zapatilla pesada, nunca me pondría una zapatilla con placa de carbono, ni con placa de plástico, hay que ponerse una zapatilla flexible, también tengo las Altra Zero Drop, también son súper flexibles, también las podría utilizar, pero como con ellas no he ganado ninguna carrera, pues, no me traen ningún buen recuerdo, entonces, prefiero ponerme zapatillas, que me dan buenas vibraciones, porque correr, correr, y esta es la parte final de este vídeo, la parte espiritual, correr no es solo, algo físico, no es solo ponerse a, hacer una actividad deportiva, correr para mí, es como subir montañas, es algo más que un deporte, es como, siempre lo digo, para mí es un estilo de vida, para mí es la vida que yo he elegido, correr carreras, subir montañas, es lo que yo, con lo que me siento vivo, con lo que me siento realizado, y lo que a mí más me gusta hacer, en mi vida, entonces, algo que te gusta de esa manera, no puede ser solo algo deportivo, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, y para mí, ese algo más, es esto de la parte espiritual, en el que tú, cuando corres una carrera, cuando, te preparas un maratón, cuando te preparas una carrera de montaña, cuando, haces el viaje, cuando todo esto que hacemos, y hemos contado aquí, en estos tres años, que llevamos, no es solo, vamos a correr, no sé, el desafío Urbión a Soria, o vamos a correr el 10K, de, de Laredo, y que nos tiren allí, al suelo, y nos pasen por encima, una manada de, búfalos, enloquecidos, y nos levantemos, y arrastrándonos, terminemos la carrera, como podamos, ¿no? Bueno, hicimos 33, 10, creo, aquel día, después de que nos tiraron al suelo, y nos pasaron por encima, lo que vengo a decir, es que, si solo fuera deportivo, pues seguramente, cuando me levanté aquel día, en, en la salida, que me habían pasado por encima, y había perdido ahí la salida, pues, bastantes segundos, y estaba todo maullado, pues, si hubiera sido solo deportivo, nos hubieran sido a casa, nos hubieran sido al coche, y hacerla mal, pero, esto sirva como metáforo, ¿no? Aquello que, cuando nos tiraron, y cuando han tirado a otros corredores, que hemos visto caer, hemos visto caídas en el día de Valencia, hemos visto caídas en la media maratón, hemos visto caídas, durante el maratón, caídas, corredores que se cruzan, y se caen, si, solo es deportivo, si solo es deportivo, lo que buscas, si solo buscas la marca, ya te tiran al suelo, y ya sabes que no vas a hacer la marca, y estás ahí, tomabullado y tal, y vas ahí más despacio, y has perdido tiempo, y ya no estás en tu grupo, y tienes que remontar, todo esto que me pasó a mí, en Laredo, ¿no? Habíamos sido allí, habíamos hecho 800 kilómetros, hasta allá, desde Xaltiva, y 800 para volver luego derrotados, dijéramos, entre comillas, porque no habíamos conseguido el objetivo, que era hacer 32 minutos aquel día, hicimos 33 días, pero, lo que me sirve de metáfora, es decir, si solo fuera deportivo, si solo fuera, si solo hubiéramos ido a Laredo, aquel, aquel fin de semana, por hacer 32, cuando nos tiraron al suelo, y ya sabíamos que no lo íbamos a hacer, pues nos hubiéramos ido a casa, hay algo más, tiene que haber algo más, para que esto sea duradero en el tiempo, y para que esto sea, forme parte de tu vida, o tú lo formes, hagas que forme parte de tu vida, tiene que haber un sentimiento, y tiene que haber algo, que va más allá de la marca, va más allá del trofeo, va más allá de la posición, va más allá de salir en una clasificación, estar aquí o estar allá, es algo que tú sientes dentro de ti, que tú lo vives, y que te da igual, cuando te han tirado al suelo, te da igual ya la marca, corres por ti, corres por que amas correr, y esto es cuando ya, empiezas a darte cuenta, de que realmente, esto es más que un deporte, cuando ya no piensas, en el resultado, y piensas más, en que corres, porque, es como, una metáfora de la vida, ¿no? es como, ¿cómo diría yo? pues que correr, es, como la canción de, de Bruce Springsteen, Born to Round, nacidos para correr, es cuando te das cuenta, de que has nacido para correr, que no, corres, por el resultado, que corres por, que amas correr, y entonces, es cuando ya, todo, empieza a, ser mágico, y estas zapatillas, que son unas simples zapatillas, pues se vuelven mágicas, porque, te traen, recuerdos espirituales, y esto es, la enseñanza final, de este vídeo, que, todo lo que hacemos, y todo lo que explicamos, práctico, de, los entrenamientos, y de esto, la gimnasia, de viejos, y todo esto, está de categoría, pero, que sin esto, sin esta parte final, espiritual, no sirve de nada, porque al final, te tirarían al suelo, como ya me haces la marca, o vamos para casa, lo he visto con mis ojos, muchos corredores lo hacen, no pasa nada, pero no es nuestro estilo, nuestro estilo es, nos tiran al suelo, nos levantamos, y acabamos, con la marca que sea, porque no corremos por la marca, corremos, porque amamos correr, nos vemos, en el siguiente vídeo.